El matrimonio es como el demonio. Vistas, le dimos a la abejita, que es lo que ella tiene que formar lengua. Entonces, si las abejitas, que son las abejitas, lo hacen, si los periquitos, que son los periquitos, lo hacen, y si los periquitos, que son los periquitos, y van saltando, y lo hacen, y si las tortuguitas, que andan volando con las nubes, lo hacen, y entonces, a su nube, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacemos? Y él giró la trompita, mira. Y no es que la otra persona, ¡Ay, mamá, hijo de suerte, tío! Y le giró con la gana. Así que continuamos, continuamos con el choc, choc, choc. ¡Ay, tío!